La temperatura está en ascenso, 17 grados 2, 80% de la humedad, a presión 1016.4, medía en hectopascales, sin registro de vientos en superficie y visibilidad de 10 kilómetros, con temperatura máxima esperada hoy de 25 grados. La nubosidad será variable y los vientos serán regulares del noroeste con ráfagas. Ese es el esquema que tenemos por delante, climáticamente hablando. Lo tengo, ah, mira vos, lo tengo un integrante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martelo, en línea. Walter, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos, un año con muchas novedades. Ayer nos llegaba una comunicación, Walter, bueno, usted viene hace mucho trabajando en el tema del juego y demás, tiene un libro publicado. El dato, en este caso, como muy llamativo, es la cuestión, o lo más destacado, por lo menos, de la comunicación. Dice, 31 de las 46 salas de tragamonedas están en los lugares más pobres de la provincia. Digamos, ¿eso es un tema que tiene por objetivo un análisis para cambiar las locaciones o cuál es la idea? Sí, usted sabe que hace una semana, diez días aproximadamente, la gobernadora de la provincia anunció la licitación de casinos en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente una medida que para mí es muy importante por la repercusión y el impacto que tuvo y yo creo que las consecuencias favorables que va a tener, que es el primer cierre de un bingo en el conurbano bonaerense, el bingo de Temperley, que no es cualquier bingo, si bien es un bingo, o era de carácter mediano o chico, y en el que posibilitaba el traslado al bingo de Puente de la Noria, que ya estaba construido y próximo a abrir en el partido de Lomas de Zamora. Para que los marplatenses se ubique, los que no conocen la zona, Puente de la Noria es un lugar neurálgico de transbordo de pasajeros de lo que sería la provincia a la ciudad, pero en un entorno muy cercano a la Feria de la Salada, de gente que vive allí con muchas necesidades básicas insatisfechas y muy pobre, lo que era un verdadero despropósito, esta propuesta que el gobernador anterior había aceptado para trasladar un bingo allí. Con lo cual el primer cierre que se produce de un bingo desde los años 90, me parece que marca un camino que nosotros con este mapa virtual queríamos profundizar acerca de qué empezar a hacer con aquellos que nos dejaron como licencias otorgadas hasta el año 2030, el gobierno anterior, que se hacían por decreto, y que a mi criterio, con esto que mencionaba, que los mayores están ubicados en los lugares más pobres, en el conobano bonaerense, deben ser revisadas y ver qué se hace con eso. Usted pide que se revisen, digamos, más allá de los contratos, es decir, que pueda haber revisión de contratos. Claro, las licencias no vencen todas el mismo año, hay cronograma de vencimientos que muchas de ellas van a ser durante el gobierno de la señora Vidal, otras en los próximos gobiernos, porque sí es cierto que dejó vencimiento de licencia hasta tres gobernadores más. Pero en la medida que vaya venciendo, nosotros sin afectar los derechos adquiridos de quien tiene la explotación, entendemos que sí pueden reverse, como fue el caso de Temperley. Esto hemos pensado desde el punto de vista, no de cómo afecta comercialmente, sino de lo que tiene que ver con la ludopatía y lo que tiene que ver con la ludopatía en los sectores más humildes de la sociedad, ¿no? Aquellos que en la desesperación por ahí creen que se van a salvar haciendo jugar a las máquinas de la moneda y terminan produciendo un daño peor a ellos mismos y a su familia. Ahora, Walter, hablamos siempre del tema de la ludopatía. Hasta donde yo he podido advertir, en estudios científicos, el centro donde se alberga esto en el cerebro es el mismo que en el que se alberga fumar, drogarse, tomar alcohol. Aparentemente hay un punto en el cerebro que dispara para algún lado. Puede ser para una o varias cosas. Primero, ¿cuál es la población ludópata más o menos estimada? Porque son millones de personas las que juegan y si no juegan en una estructura controlada por el Estado, van a jugar de otra manera. Eso lo hemos hablado con usted y creo que coincidimos en ese tema, ¿no? Miren, no hay estudios... Hay un solo estudio reciente, ¿no? Que hizo la Universidad de Itela a pedido de la Cámara de Bingo. Yo ahí pongo esta salvedad porque, así como cuando hablamos de las encuestas políticas, preguntamos, bueno, ¿quién la mandó a hacer? En este caso lo mismo, ¿no? Con todo respeto por la Universidad de Itela, yo participé cuando lo presentaron. Y había determinado que un poco más del 3,5% de la población tenía problemas de juego problemático compulsivo. Y es cierto lo que dice usted, tiene... La composición del ludópata tiene algo que ver con una prevalencia a tener algún tipo de adición a cualquier otra cosa. Pero lo que no se puede, digamos, es a partir de esta cuestión científica tener una oferta lo suficientemente amplia para incitarlos. Y esto es como que mañana digas, bueno... Yo vuelvo a insistir en algo. Conozco bastante el tema. Nosotros hablamos hace muchos años de esto. Cada vez que usted ha hecho una movida, siempre hemos tenido la actitud de buscar, de conversar, pero vuelvo a insistir en el tema. En principio, bueno, usted pone en duda a la Itela. Sí, sí, lo pongo en duda. Usted lo pone en duda. ¿Usted cree que eso podría ser de cuánto, no del 3, sino del 4, del 5, del 6, del 8? Es que en algunos países es mucho más alta. Yo, por ejemplo, el día de ayer en Chile, ellos están en un porcentaje de 6,5 o 7 de la población. Bien, bueno, hagamos un corte. Supongamos que es el 10. Sí, bien, sí. Supongamos que es el 10. ¿No es mejor tener políticas activas para contener ese 10 una vez detectado? Porque yo voy a volver a insistir en un aspecto que para mí tiene esta cuestión. No conozco el detalle, francamente, pero me dicen que en España, por ejemplo, hay maquinitas de juego poco menos que, no sé, en cada café, en cada lugar. No sé si es así, sinceramente. Esto se lo he escuchado a terceros. Yo no he estado en un desarrollo que me permita saberlo efectivamente. Por lo visto, cada sociedad lo va llevando como puede y en algunas sociedades hay más impacto, en otras hay menos impacto. Lo que sí es preocupante es que no se formule una política clara al respecto de este tema porque cada uno rescata de la historia de Perón lo que le parece o lo que le conviene, pero si hay un dato que dejó Perón es que al poner el juego en manos de control del Estado, por lo menos a eso que es algo que está vinculado a la actitud del hombre, termina teniendo un fin probo si el Estado usa probablemente el dinero como corresponde. ¿Usted no visualiza otro camino que no sea la limitación sistemática y permanente de la oferta de juego? Sí, a ver, hay varias cosas, porque hay algunas que son correctas. Lo de España, yo estuve en España y lo vi, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, entra un kiosco y una máquina traga moneda. Ahora, cuando España tuvo la crisis hace ya 4 o 5 años, una de sus crisis económicas de las más recientes, una de las primeras medidas que tomó fue restringir algunas cuestiones vinculadas al juego y aumentarle los impuestos. Como en el tabaco, como en cualquiera de las cosas que funcionan, lo que tiene que ver con la reducción de la oferta siempre funciona restringiendo la adicción. Esto está probado en el mundo. Ahora, lo que usted dice también tiene razón, digamos, no es que si nosotros mañana hiciéramos cerrar todas las salas de juego, el adicto no encontraría alguna variante. Seguramente jugaría por Internet. Oye, encima hay más herramientas. Claro. Ahí es donde, claro, claramente tiene que estar, como usted también bien dice, el rol del Estado. Bueno, ¿qué hacemos? Dejamos, por ejemplo, que quienes tienen las máquinas tragamonedas se controlen a sí mismos, como ocurre hoy en los casinos, y nunca tengamos datos reales, por lo menos, de cuánto juegan, o intervenimos con el Estado para ver cuánto es el volumen de juego, a ver si una vez a ciencia cierta sabemos cuánto ganan. Bueno, esas cosas son las que se empezaron a hacer. Por lo menos se llama licitación por primera vez para desdoblar lo que es la explotación del control. Ahí hay un dato importante. Usted no lo ha nombrado, pero yo sí lo voy a nombrar. Estamos hablando del Grupo Volt, ¿no? Sí, exactamente. Que a mí algún día me gustaría saber quién es el señor Volt, ¿no? Sí, exactamente. Se habla del Grupo Volt y no sabe quién es el señor Volt, que tenía una fuerte vinculación con Dualde y después la mantuvo con Scioli. Ese es un temita grosso realmente, ¿no? Sí, sí, por eso. Le pregunto esto como hombre de la política interesado en este tema, insisto, con la pertinencia y no dudo en decir con la probabilidad que usted lo hace. ¿Qué pasa con estas máquinas de juego que tenía Florencio Alder y Iglesias en Mar del Plata en sociedad con José Scioli, que le cerraron la sala de juego y hay un expediente en lotería que está blindado? No se puede acceder y nunca se lo llevó a la justicia. Ahí había, creo que 40 máquinas, nunca estuvieron controladas y los datos que yo tengo es que recaudaban 2 millones, 2 millones y medio de pesos por mes. Estamos hablando de un dólar de 4,50 y después un dólar de 8. Fortunas recaudaron. Nunca se supo nada de eso. Está todo blindado. Bueno, lo positivo fue que se las quitaron. Pero es cierto, era, digamos, la situación de Iglesias y la explotación de las máquinas para las monedas, la más irregular yo creo que de la Argentina. Cómo había sido otorgada y cómo estaban siendo explotados. Ahí yo creo que fue una de las primeras decisiones del gobierno, creo que una de las más ciertas en cuanto a juegos de azar. Es cierto, ahí hay que verificar y mirar un poquito para atrás, porque tampoco, digamos, uno puede hacer un corte como si nada hubiese pasado. Porque obviamente pasaron cosas. Ahora, lo que pasa con usted es que hay una práctica que tenía que ver con que todo se hacía por resolución del instituto de loterías y casinos. Y usted sabe que hasta cuando uno hablaba con los empresarios, que por ahí se venían a fijar por la postura que tenía, me decían, no, mirá, a mí la verdad que este sistema no me sirve, porque si yo tengo que ir al exterior a vender, entre comillas, mi negocio, y me preguntan cómo lo tengo otorgado, cómo lo tengo de alguna forma habilitado para hablar en términos más sencillos, y me dicen que una resolución de un instituto, la verdad que parece como muy poco vendible. En general, en todos los países se hacen por ley, en España se hace por ley, en Chile se hace por ley, y se discute. Bueno, acá era por una resolución de un instituto. O sea, por resolución de un instituto se determinaba la cantidad de máquinas, cuánto tiempo la explotaban, todo por resolución. Ni siquiera muchas veces por un decreto del propio gobernador, por una resolución, o sea, por una norma de tercera categoría. Bueno, ese era el esquema de juego que teníamos, que se desarrolló, como usted bien dijo, a partir de los 90, y que terminó, digamos, en este mapa, que para mí, reitero, ante cada vencimiento de licencia, nosotros tenemos que ver bien qué hacemos con eso. Esto es total... No, pero yo estoy... Bien dijo lo que usted mencionaba. Sí. El juego, lo producido del juego tiene que estar destinado al desarrollo social. De hecho, creó Lotería Nacional de Beneficencias, en el caso de Lotería Nacional de Beneficencia. Lotería Nacional de Beneficencia, sí, señor. Ahora, el segundo criterio que él dispuso en aquella estatización fue que las salas de juego tenían que estar ubicadas en los lugares de ocio y recreación. Bueno, cifras de la ubicación de las salas de juego no indican eso, tanto en los lugares más pobres de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahora, digo, en ese orden y en la idea de poder ordenar esta cuestión, que me parece fabuloso, y además conozco el tema de los sectores que iban y pedían permanentemente que haya una ley y una licitación, que no es Vol, precisamente, el que ha estado en eso. No, no. Pero, a ver, quiero ser claro con usted, creo que hace muchos años que hablamos, yo no lo quiero incomodar políticamente, pero lo que yo planteo, no es lógico que debiera Lotería agarrar ese expediente de ese casino de iglesias, que además tiene protección de sectores eclesiales, él personalmente, y llevarlo a la justicia y que se investigue, porque por ahí pasó mucha plata, y es plata negra. Yo coincido con eso, digamos, porque lo que no puede ser es que, bueno, si tome la decisión, bueno, esto estaba mal, lo cerramos, lo clausuramos, sacamos las máquinas, bueno, pero ¿y para atrás qué pasó? Claro. Como dice usted, ¿no es que pasaron millones de pesos por día? Sí, sí. Y la verdad que ahí no se supo más nada. Pero dice que ahí hay una cuenta pendiente que hay que ajustar, porque no sabemos si estaban regidos por el canon de los bingos, por el canon de los casinos, que no es el mismo canon. O sea, no sabemos absolutamente nada, cuánto pagaba. Sí, hasta donde yo sé no pagaban. Hasta donde yo sé no sabemos absolutamente nada. Hasta donde sé. Tenemos sospechas de que había bastantes irregularidades, pero la verdad que no se supo más nada. No, esto es así. Pero por eso es una locura que Lotería mantenga blindado el expediente, porque seguramente tiene una orden política de hacerlo, ¿no? Acá la gobernadora cuando llegó venía con los pies de punta contra Florencio André Iglesias, después que le hablaron dos obispos, la líder de la agrupación Santa Marta se alineó y se terminó el tema. Pero la verdad que a nosotros... Tiene que estar mejor ahora. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No le digo que es amor desmedido como era con Scioli, pero hay una relación impropia, diría, como mínimo. Sí, sí, de acá sí. No, no, es una relación impropia como mínimo, sí. Bueno, Walter, como siempre, gracias, ¿eh? Gracias por su pertinencia en este tema, que es necesario que tenga voces que lo pongan en alerta. Que tenga una buena jornada, muy amada. No, no, al contrario. Gracias a usted, José, como siempre. Hasta luego. Bueno, Walter Martí, lo estamos viendo.